Bueno, buenas. Bueno, vamos a ver si me metemos un poco de caña, que parece que vamos con un poquito de retraso. Bueno, yo soy Ángel Moya, vengo de Pesol, de Murcia. Bueno, llevo, ya van a hacer casi diez años en el tema de UDU. Y hoy os voy a enseñar una… ¿Ahora? Ah, sí. Hola. Hay que… Sí. A ver, ¿ahora? ¿Ahora ven? Vamos a ver si cogemos caña. Bueno, lo que decía, voy a enseñar una vertical de educación en la que hemos estado trabajando, ¿vale? Y, bueno, una vertical de educación que podría hablar para cualquier empresa de formación y explicar un poquito, pues, cómo hemos llegado a hacer esto y por qué, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, una introducción de por qué lo hemos hecho y qué es exactamente el trabajo que hemos estado haciendo. Y luego va a ser funcionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, va a ser un poco explicar los conceptos con los que hemos trabajado en las verticales para educación y nada, y las mejoras que hemos aplicado respecto a lo que ya había. ¿Vale? Entonces, bueno, lo primero, en OCA hay una vertical de educación, ¿vale? Una vertical de educación que se llama Open Educat, que parece que es muy bonita, ¿no? Esta tiene bastante tiempo que se está desarrollando, lo tenemos desde la versión 7, tiene una propia web, tú puedes irte a la web de Educat y ves que te presentan todo, pues, muy comercial, muy bonito. Te entras por los ojos y dices, hostia, esto parece que nos va a valer, que tiene todo lo que queremos, tiene los horarios, tiene los exámenes, lo tiene todo, ¿no? Pero cuando empiezas a mirarlo, ves que la web, en la parte de arriba, ¿no? Y luego te encuentras un montón de deficiencias. Hace tiempo lo hablé con otras empresas que han hecho cosas de educación en OCA, y dices, no, no, de eso olvídate. Al final hemos tenido que hacer cosas de cero. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo en OCA, ¿vale? Entonces, bueno, uno de los problemas que nos encontramos, bueno, no voy a entrar en el tema de licencias de LGPL y de AGPL, pero nos lleva más trabajo el tema de adaptar las licencias que tenía esa vertical con las licencias que queremos que tenga OCA, ¿vale? Requería que si querían modificar algo, lo ideal es que nuestro código no estuviese en sus módulos, sino que estuviesen en otros con una licencia más libre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso, hay otras verticales que se están haciendo así, manteniendo las dos licencias. Luego detectamos cosas como que no era multiempresa, ¿vale? Entonces, claro, nosotros, nuestro proyecto es un grupo de empresas de formación y lo primordial que necesitamos es que fuese multiempresa. Habían estructurado los... la estructura de datos no había cambiado prácticamente desde las 7 y yo creo que eso viene desde antes. Yo creo que esa vertical estaba desde las 6 o así y se utilizaban estructuras de datos complejas para los alumnos y profesores. Y luego había ahí una cosa un poco extraña entre lo que era la matrícula, el expediente académico y no terminábamos de ver que nos pudiese dar la flexibilidad que necesitábamos. Hablamos con esa empresa y le dijimos, oye, lo primero que necesitamos es multiempresa, lo vamos a hacer y lo queremos hacer en OCA, ¿qué os parece? Y nos dijeron, tenemos una versión de pago que sí tiene el multiempresa. Entonces dije, teníamos la opción, ¿no? Pues pagas, tienes una funcionalidad que se supone que te va a solucionar el problema, pero decimos, pero es que esto mismo lo va a necesitar más gente y creemos que si está en OCA, debería de ser en OCA que fuese multiempresa. Entonces, bueno, pues nos dijimos, bueno, pues vamos a hacer un proyecto desde cero que tenga todo esto, no vamos a basarnos en los modelos que ya tenemos. Estuvimos estudiando otras aplicaciones de formación, estuvimos viendo lo más famoso, un Moodle, cómo gestiona esto. Aparte, bueno, yo estoy trabajando también de docente en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, entonces allí tenemos una aplicación también y vemos un poquito lo que hace falta, ¿no?, para gestionar un poquito todo. Bueno, entonces, decimos, venga, pues vamos a hacerlo desde cero. Hay cosas que van a ser iguales, o sea, lógicamente yo no puedo hacer un proyecto de formación y no tener un objeto que sea un curso, pero no me estoy copiando de lo que ya había, es que todo programa de formación va a tener un concepto que es el curso, ¿vale? Entonces, un curso, pues puede tener, por ejemplo, un nombre, un código, una categoría, duración en horas y unas asignaturas que incluye ese curso, ¿vale? Bueno, pues estos serían los datos mínimos. ¿Qué le podríamos añadir? Le podríamos añadir el año académico, porque si hay empresas que trabajan con años académicos, diferentes a los, a este, pues se puede poner. Perdón, me he adelantado. Es una cosa que fallamos mucho cuando empezamos con esta. El curso es el maestro de lo que se va a enseñar. La fecha de inicio, la de fin, el año académico, no está en el curso. Está en el grupo académico que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, bueno, contactos, alumnos y profesores, lo tenemos, es el partner, el partner que lo engloba todo, el tercero. Un tercero puede ser un profesor o puede ser un alumno. Yo puedo tener un profesor en un curso que me diga, oye, quiero hacer el curso este que estamos dando. Lo puedo hacer, ¿vale? Y va a ser tanto alumno como profesor en otras cosas. Y va a ser un cliente. Y puede ser un proveedor. A lo mejor al que le estoy comprando las EPIs para hacer no sé qué curso, le estoy comprando algo y viene y me hace otro curso. O un empleado de mi proveedor quiere hacer un curso. Pues también, ¿vale? Luego, ¿cómo gestionamos que un alumno entra a cursar un curso? Entra a un grupo académico con la matrícula. Una matrícula, como mínimo, vamos a necesitar un contacto que va a ser un alumno y va a necesitar enlazarse con un curso y de ese curso con el grupo académico. Como decimos, el grupo académico es el periodo de tiempo en el que se va a impartir un curso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el instituto primero de la ESO es un curso, pero primero de la ESO, promoción 2017-2018, es el grupo académico, ¿vale? Entonces, con una matrícula yo asocio un alumno a un grupo académico. La diferencia entre contacto y alumno es simplemente un check que dice, es un alumno y en el momento que sea matrícula de algo, ya es un alumno, ¿vale? Y un grupo, bueno, y la matrícula, pues tú la empiezas a hacer y cuando quieras la validas y ya está matriculado y se ha creado todo lo que necesitas. La matrícula con la que asociamos un alumno a un grupo académico nos genera el expediente, ¿vale? El expediente académico que es donde vamos a registrar asociado a ese alumno, pues sus notas, sus faltas, sus exámenes, toda esa información. Bien, ¿vale? Aquí lo tenemos. Lo que decía, el expediente académico va a ser único. Yo puedo suspender un curso, volver a matricularme en el curso y en mi expediente voy a tener que para el expediente de este curso me he matriculado tantas veces, he tenido tantos, he hecho estos exámenes, suspendí en estas convocatorias, aprobé en estas, tengo este histórico de exámen, este histórico de asistencia, todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, evaluaciones, asistencia y grupos académicos en los que he cursado esa asignatura. Vale. Eso sería lo básico para montar un entorno, ¿no? De formación. Nosotros tenemos, como decía, cursos, grupos académicos, alumnos y nuestros expedientes. Nuestros expedientes de curso y de asignaturas. Y luego, una cosa que organizamos, una cosa sobre lo que nos pasamos también, es el tema de los horarios, ¿vale? Esto estaba también resuelto en la otra aplicación, de otra forma, ¿vale? Nosotros hemos añadido algunas mejoras funcionales, pero bueno, básicamente, cuando nosotros miramos el tema de la asistencia, lo primero que tenemos que hacer es crearnos el horario, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros decimos, este profesor va a dar esta asignatura en tal rango horario, de 10 a 12, los lunes, miércoles y jueves, ¿vale? Por ejemplo. Y luego, otro profesor va a dar la misma asignatura o va a dar otra, los días tal, tal y tal. Desde tal fecha hasta tal fecha. Una vez que te has organizado todos los horarios, ¿vale? Aquí si os fijáis, bueno, no se ve mucho, pero aquí si os fijáis tenéis, estos serían los días que yo marco, la fecha de índice y fin. Y bueno, aunque no se vea, pero un poco la estructura, para que os hagáis una idea. Y lo que yo veo aquí abajo son las sesiones. Me va a crear un objeto para cada sesión, para cada hora en la que yo voy a dar esa clase, ¿vale? ¿Para qué me sirven a mí esas sesiones? Pues para tener una vista de calendario, que puede ser de un día, y tú en un día ves cuándo empieza y cuándo termina cada clase, qué profesor la va a dar, ¿vale? Bueno, lo podéis tener por mes, por semana o por día, por grupo académico, podéis sacar un calendario, un grupo académico, por profesor, podéis ver qué tiene que hacer cada profesor. Y bueno, y luego te muestra el rango horario, te lo está mostrando ahí, pero también te lo muestra si lo pones de día. Es decir, si yo en un día tuviese varias sesiones, varias clases, me los pondría en el mismo día y me está mostrando la hora. Y si lo pongo en un solo día, me lo muestra, pues, en su rango horario. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, cada una de esas sesiones, bueno, lo que decía también, podemos ver así el calendario que va a tener un profesor, y el calendario de cada alumno será el calendario de su grupo académico. ¿De acuerdo? Entonces, para la asistencia, pues, una cosa que sabemos los docentes de otras aplicaciones a lo mejor más antiguas es que no tiene sentido que si tiene 20 personas tengas que clicar, ha venido, ha venido, ha venido, ha venido. Marcamos solo las ausencias. ¿Vale? Entonces, tenemos un asistente que vas al día, a la hora, le das a aceptar, y, bueno, le puedes poner si ha faltado, si no, si le quieres añadir notas. Luego puedes añadir una justificación y le puedes añadir, como es un nodo estándar, pues, una junto sobre cualquier documento. Si viniese con una nota, pues, lo podríamos añadir. Evaluaciones. Evaluaciones. Lo mismo. Bueno, pues, las evaluaciones. Yo digo, ¿para qué grupo académico quiero hacer una evaluación? Que podría ser un examen. Le pongo una fecha, lo planifico, le doy a aceptar, me carga el listado de alumnos que tiene que hacer el examen, les pongo las notas y esas notas se asocian al expediente académico de esa persona. ¿De acuerdo? Entonces, nada, es una aplicación sencilla, pero, bueno, pero necesaria. Certificados y diplomas. Lo mismo. Aquí, bueno, una cosa un poco tal, es que esto lo tenemos, de momento, bastante flexible, porque, bueno, en unos sitios dicen, no, yo quiero un diploma por, yo quiero poder sacar un diploma de una asignatura, o quiero un diploma de un curso. Entonces, los diplomas los vamos a asociar a los expedientes, y los expedientes académicos pueden ser expedientes académicos de cursos o de asignaturas concretas. Y el tema de los formatos, pues, he puesto ahí esa medida, pues, porque al final un diploma lleva mucho de diseño, a veces son diplomas preimpresos, que incluso tienen un código ya preasignado, te dan unos diplomas con unos códigos, entonces, pues, el código aquí tampoco es una secuencia, lo pones tú a mano, aunque se podría poner una secuencia en otros casos, pero se da mucho que te dan unos diplomas con unos códigos ya puestos y tienes que mantenerlos. ¿De acuerdo? Bueno, y luego, una cosa que hemos hecho que siguieran, aparte del tema de multicompañía, que todo lo que he explicado en multicompañía, puede tener cursos en todas las empresas, compartirlos o no, tener distinto nombre en una empresa o en otra, ¿vale? Pues, todo eso lo puedes gestionar. Que los alumnos puedas ver los de todas las empresas, o los de la tuya, eso está controlado. Pues, luego hemos añadido otras cosas, como la integración con el CRM, ¿vale? Las empresas de formación online suelen estar integradas con plataformas, igual que estaban hablando antes de los hoteles que se integran con Booking, pues, hola, las plataformas de formación, o sea, las empresas de formación se integran con EducaWeb y un montón de webs que ofertan tus cursos. Pero no tienen tanto restricción de precios como nos estaban contando, ¿no? Aquí tú pones tu curso y a ti te llega un lead, te llega una oportunidad y tú eso lo gestionas. Pues, bueno, pues se ha añadido un webhook en Nodu que te crea un nuevo lead. Se lo pasas a las empresas de formación y se adaptan a tu webhook, ¿vale? Tú le dices, me tienes que pasar la estructura de esta manera, te la pasan y se crea el lead. En el lead hemos añadido el curso, ¿vale? Entonces, si yo tengo un contacto que está interesado en un curso, yo con un botón, igual que decía con las ventas, que las oportunidades las valido para crear un presupuesto, pues, las oportunidades las valido para crear una matrícula. La matrícula me va a arrastrar de mi oportunidad el contacto y el curso y yo voy a seleccionar en qué grupo académico lo voy a matricular. ¿De acuerdo? Vale. Al asignarlo, al hacer la matrícula, al validar la matrícula, automáticamente esa oportunidad se marca como ganada y el contacto se marca como alumno. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente, pues, es un poquito de integración con el CRM, que es un módulo muy potente y creo que muy interesante para empresas de formación. Otra cosa también que hemos añadido que no teníamos claro en otros desarrollos que habíamos visto de educación es el tema del pack de cursos. A ti puedes tener, a lo mejor, un curso de veterinaria y otro curso de masaje canino, por decir algo. Y te puedes sacar un pack de cursos que es especialista en veterinaria, lo que sea. Entonces, ¿cómo gestionas eso? Tú tienes que hacer una matrícula para, puedes hacer una matrícula para el curso pack y... ¿Cuánto tiempo llevo? Perdona, que me están... Venga, cinco minutos y termino. Ya va rápido. Bueno, lo que decía, ¿esto de dónde viene? viene de una cosa que es el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Ahora mismo, tú puedes sacarte un curso de formación profesional y los cursos de formación profesional son las unidades... Perdón, los módulos formativos están compuestos por asignaturas que para nosotros serían cursos y las asignaturas de nuestros cursos serían las unidades formativas. Es decir, tú puedes... Esa privada de formación haces tres cursos de contabilidad y te lo convalidan por una asignatura de la formación profesional. Entonces, para gestionar eso, pues, hicimos este tema de los packs. Y ya voy al último. Se me va a saltar un poquito, ¿vale? Ya voy al último que es la facturación, ¿vale? No he hablado nada todavía de facturación, pero yo una matrícula, lógicamente, para que alguien venga a estudiar, si es una empresa de formación, necesitamos, pues, que primero nos pague la matrícula y luego que nos pague en este caso una serie de cuotas. Hacemos unos cursos que son de seis meses, lo normal es que paguen una cuota, perdón, una matrícula y luego X cuotas. Entonces, hemos creado, tanto en el curso como en el grupo académico, unos métodos de facturación, que puede ser que lo pague todo de golpe o que pague una matrícula y X cuotas, ¿vale? Y eso lo que nos genera es que cuando validamos la matrícula, nos genera una serie de facturas en estado borrador, que en algunas empresas de formación lo llaman recibos. Esas facturas en estado borrador no tienen nada en contabilidad, pero nos valen para hacernos una estimación de ingresos a futuro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esas facturas en borrador las podemos ir validando, ¿vale? Y ir llevando un control desde la matrícula de todos los pagos que nos han hecho y todos los pagos que nos faltan, ¿vale? Se me ha quedado un poco escaso, pensaba que iba a ir bastante más rápido, ¿vale? Y se me han quedado un montón de cosas en el tintero, pero bueno, si queréis ver cualquier cosa más, yo voy a estar por aquí, si queréis ver cualquier cosa más, si nos da tiempo para preguntas públicas, si alguien tiene cualquier duda, si no... Ángel, solo he de preguntarte si habéis contemplado la gestión de los recursos, proyectores, cosas de ese tipo. Sí, pero no me entraba en la presentación. pero está, está incluido, ¿no? Sí, es un módulo muy sencillito, hay un objeto que son recursos que puede ser lo que dices, el DVD, o lo que sea, lo puedes asociar a un aula, lo que no tenemos es una planificación de saber si un proyector está en un aula que no pueda estar en otra y de necesidades, pero bueno, hay una base para llevar eso. Perfecto. ¿Está disponible en...? Sí, perdona, en OCA barra Education hay una... está nuestro fork y hay una rama que se llama Develop 11, está en la versión 11, en esa rama lo tenemos todo. No hemos hecho todavía los PRs porque estamos todavía afinando bastantes cosas, y los PRs tienen que ir módulo a módulo. Como son bastantes módulos, hemos dicho, los tenemos aquí y cuando tengamos claro que el core lo tenemos cerrado, lo haremos, seguiremos haciendo los PRs contra la rama principal de OCA. Ángel, una pregunta. Habitualmente, en los casos de formación, los profesores acostumbran a imputar las horas, ¿no? ¿Tienes previsto esta autofacturación de los profesores? Lo hemos comentado, lo hemos comentado y hemos empezado a hacer algo de que ellos imputen controlar la asistencia, en base a su horario controlar la asistencia. Tú podrías controlar la asistencia y de ahí sacar el número de horas, pero no hemos llegado a hacerlo. No hemos llegado a hacer el tema de imputar horas y facturar en base a las horas de manera automática. Se podría hacer muy sencillo con el estándar de Odu el tema de que, dependiendo de las horas imputadas, se trabaje, pero requeriría instalar proyectos y hacer una interacción con proyectos que de momento no tenemos contemplada. Gracias. Chicos, venga, mientras, Ana, apárate, por favor. Venga, rápido, por favor. Ángel, ¿tenéis algo relativo a la conexión con Fundación Tripartita o algo planificado? No, con la Tripartita no tenemos nada de momento. También es complejo lo de la Tripartita. Depende más de la tripartita que de lo que es la vertical. Ok, gracias. 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 Gracias.